Me lo digo Adela, me lo digo Adela, me lo digo Adela Me lo digo Adela, me lo digo Adela, me lo digo Adela Mira que rico bailamos y mirando a la gente bailando Nos vemos para canta el baño del grato Mira que esta mujer le va a ser un grato Ahí, ahí, ahí El cultur festival de Marzalán, que te voy a ver. Me he enviado a comprar un billet para una obra de ballet. Así que no sé, pero ahora me voy a hacer. Así que es muy divertido.